¡Hoy voy a revisar el móvil de Ari! ¡No, no, 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 Unai! Hay cosas que no puedes ver... ¡Wooow! Hoy le hemos revisado el móvil a Ari y lo que hemos encontrado ha sido una locura Sobre todo conversaciones, fotos y vídeos con Iker el millonario Unai se ha enfadado muchísimo y se ha puesto súper celoso Ya hemos revisado en el canal los teléfonos de todos El mío, el de Natalia, el de Unai, pero el de Ari no Y creerme que ella es la que más escondía Dejar con el también like en este vídeo y quedaros hasta el final Así empezó el día Nada más suspiro, me pongo el nudo ¡A ver, tienes que ver el labio! ¡Ay, cosmí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, chicas, ya está ¡Vale, vale, vale! ¿Por qué se están peleando por una noche? ¡A ver, si no! ¡No hay colegida! ¡Tú, estúpida! ¡Mala persona! ¿Qué pasa? A ver, ¿tú no te das cuenta de que Ari te está poniendo los cuernos? No, no me das cuenta. Que sí, una de que te ha dejado. ¿Qué dices? Que sí, una de... A ver, tú no entiendes que está mucho con Eli, que era el millonario. Con Eli, que era el millonario. Sí, que sí. Mira su cuenta de TikTok, que siempre están subiendo... Sí, están subiendo TikTok, pero eso da igual. Mira aquí, que casi me rompe el brazo porque quería que fuera con ella. Es que a mí está muy insoportable desde que es tu hija. Bueno, yo no la conseguí ni como mi hermana, ni como nada. Así que bueno, no es para nada mío. Pero se le ha subido un poquito. Está bastante dilosa porque sabe que yo soy la favorita y que soy la primera. Entonces... Una idea, además que yo los vi en un TikTok muy pegaditos. Estaban así. Pero que soy igual que al muso. Son amigos. Unai. Los amigos no se ponen tan juntitos y no hacen tantos TikToks juntos. Y sobre todo salen en los vídeos de YouTube. Ya lo sé, pero por ejemplo, yo contigo también hago muchos TikToks y todo y no sé. Bueno, Unai, yo de ti me lo pensaría un poco porque esto no es normal. Y además que contigo no hace tantos TikToks. Ya, eso también es verdad, pero no sé. Bueno, yo me voy y tú piensa aquí porque la verdad es que yo creo que tengo razón. Así que no sé, tú piensa. A ver, es que no sé, Ari. Yo simplemente quiero estar en familia, que no pasa absolutamente nada. Yo no te digo que no, pero es que lo que pasa es que quiero que todo el mundo esté bien, Ari. Tú tienes que entenderlo. Pero voy a ver mi padre y a ver si soy la favorita de mi padre, ¿no? Tienes que entenderlo que yo quiero que todo el mundo esté bien. Es una lianda. Tienes tú el problema y yo no tengo el problema. No. ¿Qué tengo yo el problema? Pues si lo voy a resolver yo, te digo yo que no voy a resolver. Pero ya está, quedate aquí tranquila, quedate aquí tranquila. Mira, puedes estar leyendo el nuevo libro de Arti Max Super Mega Ultra Divertido. Que sale justamente el día 16 de este mes en absolutamente todas las librerías. Pero ya lo podéis reservar. Decídselo a vuestros padres de la primera línea de la descripción. Está super mega ultra chula en la siguiente parte de Arti Max 1 que está guapísimo. De hecho, ponte a leer 2 y ponte a leer 3. Uno con cada libro, ¿vale? Así. Y después, sale un pequeño examen. ¿Eh? ¿Del libro? ¿Sí? ¡No! ¡Yo quiero matar a mí! Vale, ya está aquí. No vas a matar a nadie. Tú te vas a poner como un quemado. Vale. La niña que va, chicos. La niña que va. ¡Ah! ¡Me has hecho daño! Ya está. ¡Ah! ¡Pobre Ariel, puta! Como tú no me entiendes, me vas. No me vas. No sepas que tú te lo has ganado y que me has bajado el pelo. Ya soy muy joven, con amor y maleta. ¿Qué dice ahora esta niña? No lo entiendo. ¡Oh, tío! ¡Qué rabia con un aire! ¡What! Eh... ¡Hola, Sergi! Dime, Ari. ¿Qué quieres? Que estoy a la mina. Eh... Lo siento, pero... Lo siento que tenemos que bajar en la pantalla. ¿Qué día más bonito haces? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Qué pena! Nada, nada, nada. Solo te quiero contar mis historias. Porque tú me tienes que hacer descanso, mi boli. ¡Calma rojo, calma rojo, calma rojo, calma rojo! ¡Calma rojo la calle! ¿Qué estás haciendo? Redecorar todo esto. ¡Wow! Aquí hay muchísimos cambios. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué barra más chula, chicos! Para poner las nuevas cosas de alta moda. Igual que la que tenemos arriba del todo. Pero vamos a ver, ¿tú para qué han venido? Vale, vale. Te hago paso, ¿eh? Vale. A ver, lo que pasa es que hoy ha venido Abril. Se ha llevado como un ladrón a Unai. Ves que yo estaba leyendo tranquilamente con Unai y con Ari y de repente ha venido Abril y ha dicho, Unai conmigo, Unai conmigo, Unai conmigo. Y ahí se ha puesto en plan, no, Unai conmigo y Abril no, conmigo, 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 de todo. Te ha hecho daño ni más. Pero yo ahora da igual, Natalia, ahora mismo importa Abril. ¡Abril Unai! Está claro que Unai te trata mal. ¿Y entonces qué quieres que haga? A ver, yo si quieres puedo ir a hablar con Unai para que no vuelva a hacer eso, pero... Bueno, vale, pero... Va a ser un poco difícil, pero bueno, yo voy a hablar con Unai. Sí, pero vigila, ¿eh? Sí, yo. De hombre a hombre. Oye, mira, yo no sé nada. Vale, yo estaba aquí muy tranquila ordenándote esto y me voy a hacer... Uy, pero tú no harás la reina de chismet, tío, no te enteras de nada últimamente. Ya, porque es que me estoy haciendo ya un poquito mayor y ya, pues, no sirvo para esto. ¿Pero qué dices? ¡Claro que sirvo! Yo te lo investigo. Natalia, ¿sabes o no? No. Bueno, pues si tú no sabes, tendré que acudir al maestro de las artes. ¿Y quién es? Marciales. ¿Pero quién es? Ay, este chico siempre igual, entre que me dejas sola y me dejas con la palabra en la boca, no puedo más. Es que, tío, es que es la verdad. Yo le he dicho todo la verdad a Unai y es que Ari no lo está valorando y lo tiene que valorar más como yo haría. Porque yo soy la mejor de esta casa. Yo sé que valoraría a Unai y haría todo lo que él quisiera. Y además que es que le está poniendo los gones y eso es 100% seguro. Pero claro, si él no se quiere dar cuenta de que Ari no es para él, pues... ¡Eh, Unai! ¡Unai! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces tratando mal a Ari? ¿Qué haces tratando mal a Ari? Sí, bro, ¿qué haces tratando mal a Ari? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido con Abril? ¿Me he ido con Abril de qué? Porque me había venido a decir una cosa y ya está. ¿Cómo que he tratando mal? Sí, pues ella está muy cabreada contigo por eso. Yo no he hecho nada. Me estaban cogiendo el botón del brazo y de repente Ari ha soltado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de leche? ¿Qué haces? No, ¿qué haces tú? Pues estoy aquí de reformas en la habitación. ¡Hace de vida! ¡Todos de reformas! A ver, escúchame. ¿Tú te estás entrando en lo que está pasando en casa? Pues no, ¿qué está pasando? Y ve, no me fastidies. ¡Ni tú ni Natalia lo sabéis! Pues no, estoy aquí con los libros. Que lleve, no sé, me parece como que tienes bastante excusa porque tú te llevas demasiado bien con mi jastra Abril. Por lo cual ella te lo ha tenido que contar. ¿Tú has visto que estuviera aquí en algún momento? Me da igual, a lo mejor ha estado antes. ¡Que no! ¡Cuéntame todo ya, ya una maldita vez! ¡Cuéntame todo, tío! Pero, ¿por qué haces eso? Esa es una toma muy mala. ¡Támalo por cabo! ¡Te me ha traído Abril, que yo no he hecho nada! ¿Estás loco o qué te pasa? No estoy loco, quiero solucionar las cosas entre mi hija y mi hijastra. Pues entonces habla con tu hija y tu hijastra, no conmigo. ¿Seguro que tú lo sabes? ¡Que no! ¡Dímelo! ¡Fuera, fuera, fuera! A la terraza. Y no te quiero volver a escuchar. Venga, fuera tú. ¿Qué te llevé, eh? ¿Qué te llevé, eh? ¿Qué te llevé, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! Dios, tío. ¡Jolín! Que todo el mundo me está como ignorando, oye, ¿qué pasa? De verdad, Maximos 4, no olvides suscribiros a cada canal total porque totalmente gratis. Vamos a ver los 5 malditos millones de suscriptores. Ya sabes que somos la familia que más trabaja ya estamos creciendo en absolutamente todo YouTube. Y si llegamos a 50.000 pedazos de likes, saltaré de aquí a la maldita colchoreta. ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Eh! ¡Es mi ropa que se ha volado, eh! ¡Maldita sea, tío! De un día de mala suerte brutal. ¡Venga, mola la chave! Vamos a seguir, que sí, que yo soy ganador y tengo un perdedor, ¿verdad? ¡Joder, tío! Siempre las chicas van con los malos, tío, y nunca van con los malos. ¡Vaya pringao que se enseguida! ¡Vaya perdedor! ¡Guillem, guillem, 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 guillem. ¡Escúchame! Bueno, ¿me puedes escuchar? Sí, te estoy escuchando ya. Mira, Art es un poquito cansino y no para ya de todo el día molestar, molestarme y molestarme si solamente me llama para tonterías. Ya no es lo mismo de Art no es como era mi cuchicu Así que lo que vamos a hacer pues como no para de estar súper raro En vez de ayudarnos vamos a meterle mucha bulla y así se guiará el dable ¿Por qué? ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que ya no soy la misma reina del chisme Pues porque ya no debe estar enamorada de ti ¡Pero, Guille! Oye, Ari, ¿estamos hablando? ¿Qué? Si podemos hablar un momento, te estoy diciendo Oye, ¿qué? ¿Tú no me escuchas o qué? No te quiero escuchar ¿Estás cobriado ahora o qué? Ahora te das cuenta Ay, qué gracioso ¿Qué quieres? Ven ahí No, no, no me toques ¿Qué? Vale, no te toques, pero a ver ¡Me cago en la patita de heche y siempre! ¡Me tienen que hacer cosas raras, tío! Es que... ¿Cómo si yo? ¡Pum! Y lo revillan todo a todos ¡Me cago un dios! A ti... No sé ¿Alguna vez has pensado que... Alguien era más guapo que yo? O algo Es por curiosidad, ¿eh? ¿Qué me hagas hacer esto? ¿Por qué? No, porque es una entrevista... No, no, es que al final... Es que no, me voy a poner con el movimiento que voy a escuchar No, 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 es que es una cosa para el mundo ¿Alcohle? ¿Una cosa para el alcohol? Me ha dicho que le tengo que preguntar a chicas... Sí, hay gente más guapa Sí, mañana una vez Sí, mañana una vez Vale, vale, vale A ver, ¿y qué quieres hacer? Pues nada Vamos a estar todo el rato diciéndole cosas malas Diciéndole a los niños que les malo Así... ¡Pum! Más chisme Entonces... No te gusta No ¿Te parece guapo, por ejemplo? El que era millonario ¿No te parece guapo? A ver, guapo, ¿eh? ¡Oye, qué guapo! A ver, guapo es una... ¿Cómo va a ser guapo este pavo con el pelo pintado de colorines? Además, tiene muchos coches ¡Todo lo que es una aprovechada! Tiene muchas casas Seguro que eso es para... ¡Todo lo que es una aprovechada! Pues a mí me parece buen plan Porque últimamente está insoportable Así que te filmo el plan ¡Bien! ¡Toma! ¡Sí! Y ahora... ¡Fuera de mi habitación! ¡Bien! Sí, vale Sí, 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 fuera Dios, que aquí entra todo el mundo La habitación como si fuera suya ¡Venga! Sí, claro, porque... Bueno, sí, mejor Que sí, venga Ahora vamos a por los niños ¡Me cago en la leche! Y yo le dije en el millonario que te lo ha dicho Una personita Abrir Abrir Ha sido abril, ¿verdad? ¡No, no, no! Ha sido abril, ¿verdad? Es que os prometo que voy a pintar aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Le voy a meter un pollo! ¡Ah, ah, ah! ¡Le vas a meter un car! Un pollo, Tafalmín, que se va a acabar en todo ¡Le va a acabar en todo! ¡Le voy a meter un pollo! ¡Es que mira! ¿Pero ahora qué ha pasado, Ari? ¿Por qué le quieres pintar un maldito pollo, Tafalmín? Pues porque... A ver, escucha ¿Tú eres lo más mal que le ha dicho a Unai? Sí Que yo quiero a Iker en millonario ¿Qué? ¿Te gusta Iker en millonario? ¡No, no! ¿Te gusta Iker en millonario? ¿Te gusta Iker en millonario? ¡Tiene muchos coches, Ari! ¡Así sí! ¡Así sí! Voy a meterle una cara más grande Con ella, al ser mi hermano, da igual Va a venirse con nosotros Pero Iker nos puede regalar Lamborghinis, casas, mucho dinero ¡No! Eso es ser interesado ¡No es ser interesado, Ari! Es un movimiento inteligente para la Máximo Squad Y todo eso porque a mí me tiene celos y todo con todo Bueno, tú quédate aquí y yo ahora vengo, ¿vale? ¡Correcto! Voy a quedar aquí con la tranquilidad Voy a quedar aquí con la tranquilidad Oye, oye, Abril, una preguntita Tengo así una duda bastante importante para ti ¿Qué es lo que está pasando con el Iker en millonario? Nada, ¿por? No, porque bueno, me han llegado unos rumores Como que está pasando con Iker en millonario Bueno, sí, con tu hija, la pobrecita bella ¿Pero qué pasa? Yo no te tengo que decir nada porque a mí me parece muy feo lo que está haciendo hoy No, no, cuéntamelo Escúchame, yo no te tengo por qué decir nada Según ella no soy nadie, ¿no? ¡Que me lo digan ya! Vale, 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 te lo digo, pero tranquilízate ¡Dímelo! A ver, lo que pasa es que tú no te has fijado en la cuenta de Aria y de TikTok y todo eso que el Iker y el millonario y ella están muy juntitos Eh, no, la verdad es que no, la verdad Pues lo deberías de mirar porque hacen un montón de Diktoks juntos También tienen muchos vídeos de Youtube juntos Y encima hacen unos bailes así muy pegaditos O sea que tú quieres decirme que Aria y el Iker y el niño millonario están escondiéndose de un Iker Puede ser ¿Y esto lo has hablado con Aria? Eh, no, obviamente que no porque si no... Pues vente, vente, vente que alguien si no nos va a escuchar Vamos a mi habitación, vamos a mi habitación Pues porque te tengo que enseñar una cosa súper mega ultra chula ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Qué cosa, no, no! ¡Ah! 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 ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿no sé? Yo creo que yo venga aquí ¡Uray! Tenemos que hablar seriamente, ¿tú crees que lo de Aria y el niño millonario es real? Pues no lo sé pero yo creo que sí No te acerques que me das alergia Mentirosa, falsa Vamos a hablar de un tema que no me gusta nada Que estás haciendo con una y que lo estás utilizando ¿Qué? ¿Utilizando? ¿Pero lo tienes al 100% confirmado? No, pero es que no lo sé Estoy muy rayada porque es eso que no lo sé Si está quedando sola con él ¿O sea que a ti te gustaría descubrirlo? Pues sí ¿Y de qué forma lo podemos descubrir para que sea al 100% real? Porque Ari obviamente no nos lo va a decir Yo había pensado una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué es la verdad? Yo digo verdades No digo mentiras Si la verdad tú te quieres ir con el millonario Porque eres una interés, ¿sabes? Porque el 5 es punto, ya Y es revisarle el móvil a Ari Vamos, sí, es muy buena idea Pero primero tenemos que robarle el teléfono Ya sabes que hemos hecho muchísimos, 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 muchísimos vídeos De revisando el móvil a todos los miembros de La Máxima Pero a Ari nunca le hemos revisado el móvil Tú tranquilo que yo me ocupo de robar Pero escúchame, vamos a riar porque vas a flipar con esto Pero vamos Que no es que sea mío, es que tú te vas a... ¡Que vas a ir con el rey! Hombre, mira que no ha venido La falsa, la falsa con el falso de momento Mira, relájate un poquito Ahora me dices eso, ¿no? No, porque me estabas echando la voz y no parabas de gritar Ay, venga, hazte la víctima Aunque es que es lo que esperaba Yo haz la víctima Pero si eres tú que vas a dejar a Unai por el Iker Por interés Chavala, pero dices todo el con el Iker Ay, Iker, chupando el culo, chavala Vale, vale, ya está, ya está Unai, tú chul Yo no sé si estás con el Iker Ahí, ahí, sí, 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 no Quiero que me dejes tu móvil para ver las conversaciones que tienes ¿Sí? Vale ¿Sí? No, toma Chavales, vamos a verlo todo Tenemos el teléfono de Ari totalmente desbloqueado Unai, ¿dónde quieres entrar? ¿WhatsApp, TikTok o Instagram? Primero Instagram Instagram, toma el móvil para ti, Ari Que te calles Esa sonrisa me huele bastante, bastante mal Así que vamos a darle Voy a ir a buscar Y voy a poner Iker en el millonario Iker en el millonario ¡Ah, el primero! ¡El primero! El primero, verdad Bueno, voy a entrar a mensajes Ay, ay, ay A ver Ay, 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 ay Vale, historias Muchas historias, demasiados TikToks ¡Oye, oye, oye! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy viendo botones! ¡Estoy viendo botones! ¡Y entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guapo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo que guapo? Ya, no, por favor ¡Hola! A ver, soy guapa, ya está ¡Ariancita! A ver, a ver, a ver No, 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 no Sí, 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 sí Vamos a seguir viendo Porque ahora me interesa a mí también Ari sube el cárcel de su firma Y Iker le pone ¡Yo puedo! ¡Pero para ir a verte! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Eh... ¿Algo que decir? ¡No! ¡Uy, esa risa! ¡Rarillo esto, eh! Iker no para de reaccionarle a las historias de Arepa ¡Pero yo no soy! Y pone ¡La mejor! ¡Hola! ¡Oye! ¿Pero qué es el que me lo dice? Bueno, tampoco ¿Cómo te veas eso? Eh, no, no, no A los de antes de si pudiera verte Te lo has dicho ¡Sí! ¡Hombre, claro! ¿Qué es lo que haces? ¡No! ¡Pero sí! ¡Pero tú no fuiste! ¡Uy! Bueno, vamos a dejarlo ahí Una vez vuelve el móvil a ti ¿WhatsApp o TikTok? Primero vamos a revisar TikTok Y para lo último lo mejor Que es WhatsApp ¡Uy! En WhatsApp está la chicha de verdad Absolutamente todos los secretos Así que quedaros hasta el final ¡Entra en TikTok! ¡Entramos a TikTok! Ojo, ¿vale? Voy a ir a buscar ¡Eh! ¡Ah! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no digo nada Yo no digo nada Bueno, vamos a ver ¿A quién le dan like? ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué es todo Ike en el millonario? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, ¿qué es esto? Me robó el móvil Y me empezó a decir todo el rato ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro! Sí, seguro, ¿no? ¡Todo, todo! ¡Que no para! ¡Hala! ¡Es todo de Iker! ¡Ay! ¿Qué es esto? Ahora vamos a ir al WhatsApp Y Arta, quiero que nos revives ¡Wow! ¿Ari? Sí ¿Estás preparada? Sí Entramos al WhatsApp Aquí entre bastantes contactos tenemos a Guillebem Tenemos a Unai Y tenemos a Iker el millonario que ha hablado con Iker el millonario ¡Hoy y a Pino! ¡Aaah! O sea, tú estás por debajo de los chats Vamos a entrar a los chats Eh, perdona Es que yo con unai no hablo ¿No? Por WhatsApp, ¿no? Ah, eso es verdad Prefiero hablar con ella en persona Vale, bueno Vamos a ver lo que habla Y que el niño enveneno con ella Vale, como vemos Hablan demasiado, demasiado, demasiado Sí, sí, sí ¿Por qué me lo ha puesto él? Sí Vale, una videollamada ¡Aaah! Sí, pero ¿por qué? Eso es porque estábamos... ¡No! Y la has llamado tú Sí, la has llamado tú primero ¿Por qué? Porque estaba buscando donde estaba en el centro comercial Que sí que habíamos quedado así bien en ese... Después de una foto en abierto En fotobomba ¡Ey, oye, oye! Era una foto mía Que me había robado una foto Sí, claro Y te lo manda desde su teléfono ¿O qué? Sí Pero yo una vez no digo nada Yo veo aquí demasiados audios, ¿eh? Demasiados audios ¡Un cariño! ¡Multas! ¡Multas! Corazón y le responde con un corazón ¡Y un mensaje eliminado! ¡Ay! No pasa nada Luego dice que... No sé Pero yo estoy bien ahí Corazones No, 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 no No me toco Que no pasa nada Que no me toco No me toco No, no, no Estoy viendo aquí demasiados corazones ¡Oye! 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 No pasa nada ¿Qué es esto, tío? Estoy viendo aquí Uno, dos, tres Pero que hay más de diez corazones Otra foto abierta Miro Y a ver lo que le dice ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! Ahora no quieres, ¿no? ¿Que escuchemos el audio? No, porque me acababa de levantar ¿A las dos cincuenta de la tarde? ¡Eso es total! ¡Mente, mentira! ¡Nos está ocultando algo, Unai! Una de fiesta ¿Y qué vamos a hablar? ¡Oh! ¡Muchas chavales! Cuando una chica te dice Vamos a hablar Significa ¡Raca! ¡Raca! Así que muchísimas preguntas Y más gracias por ver este video Espero que os haya encantado Si queréis que le revisemos Más a fondo El teléfono a Ari Déjanos un pedazo de like Suscríbete al canal Yo soy Arti Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal